Sobre la crisis humanitaria inminente de refugiados en su mayoría haitianos y sobre las expresiones del Papa sobre la situación en Venezuela hablamos de inmediato con nuestro analista y experto en política internacional el catedrático José Rivera, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con la situación de los haitianos en Estados Unidos. ¿Podría deducirse que esto es una persecución del gobierno de Donald Trump hacia los haitianos que ya habían conseguido estatus migratorio en Estados Unidos a raíz del terremoto del 2010? No necesariamente hacia los haitianos. Creo que todo el issue migratorio va dirigido en contra de cualquier tipo de migrante. Pero a los haitianos en específico, evidentemente ellos perciben que su estatus migratorio preferente precisamente por razones humanitarias ya ha desaparecido o no es importante o no es una prioridad para el gobierno de Donald Trump. Por lo tanto van al próximo lugar lógico que entonces Canadá y específicamente Montreal donde los reciben y precisamente pueden desenvolverse en su idioma, el francés, aparte del creol, pero ciertamente es un lugar que aunque en términos climáticos no es similar por lo menos hay una buena disposición y un buen recibimiento. ¿Y las consecuencias que puede tener para Canadá específicamente para la ciudad de Montreal? Bueno, las consecuencias no deben ser muchas. Tenemos que recordar que la política migratoria de Canadá es mucho más abierta, es mucho más racional que la de los Estados Unidos. Así que en términos de lo que se ha hecho anteriormente, recibir refugiados sirios, recibir refugiados altamente especializados también en distintas materias, ha beneficiado a Canadá y en el caso del recibimiento de los haitianos, pues esto no debe ser la excepción. De hecho, en Montreal se ubica el mayor grupo de haitianos en el mundo. Así es, de hecho ya la migración haitiana en Mongeal ha sido enorme a través de los años, a través de las décadas, sobre todo precisamente por la situación política y sobre todo económica en Haití. Así que en ese sentido también es lógico porque hay una gran comunidad haitiana o haitiano-canadiense que está dispuesto a recibirlos. ¿Esta situación la podríamos ver reproducida en otros grupos de inmigrantes en Estados Unidos? Bueno, absolutamente sí. De hecho, los medios han reseñado exactamente eso. Cómo, por ejemplo, Canadá ha sido bastante humano e igualmente bastante racional en sus políticas migratorias, no necesariamente negándole la entrada a personas algunas, sin embargo, mirando a ver de qué manera esta persona, este refugiado, este inmigrante puede contribuir positivamente a la sociedad canadiense. Y eso le ha brindado mucho mérito y definitivamente mucho elogio desde la prensa internacional. ¿Cómo afecta esto a la política migratoria, por ejemplo, de las Naciones Unidas? Bueno, en el caso particular de los haitianos y de la percepción que hay y las actitudes hostiles hacia los inmigrantes en términos de discurso o en términos de actos expresos como la orden ejecutiva, pues ciertamente el toque humanitario o la dimensión humanitaria desaparece ante el hecho de que un país poderoso y que tiene el potencial para recibir inmigrantes que los necesita, dicho sea de paso, pues ciertamente entonces cae en un área que realmente no es deseable y en términos de las percepciones hacia los Estados Unidos como un país abierto a los inmigrantes, pues ciertamente eso queda desaparecido. No hay tiempo ya de que los países más desarrollados busquen una solución a la pobreza extrema a que ha sido sometido Haití. Sí, absolutamente, pero de todas maneras, en todo caso, el problema de los haitianos lo tienen que resolver ellos mismos. Ciertamente existen soluciones y necesitan mucha asistencia técnica de las organizaciones internacionales y humanitarias, pero evidentemente la solución final a los problemas políticos de Haití son pertinentes a los haitianos mismos. Así que en ese sentido habrá que ver qué es lo que hay disponible, cuáles son las soluciones y ciertamente procurar, ante todo, reconstruir las instituciones y buscar las maneras de que Haití no solamente se restaure políticamente, sino también económicamente. Bueno, el Papa Francisco se expresó hoy sobre la situación que vive Venezuela. Básicamente pide, entre otras cosas, que se suspenda la Constitución. Sí, bueno, que se suspenda los cambios propuestos por la Constitución. Lo que está tratando de hacer el Papa es tratar de mantener quizás, o procurar que se mantenga un mínimo orden, un mínimo consenso en términos de aquello que pueda hacer la vida política de Venezuela menos incómoda. Lamentablemente la situación ha llegado a un nivel que ya el debate está tan polarizado que cualquier solución razonable no es viable, incluso la del Papa. Hay una crisis de legitimidad, especialmente del gobierno de Maduro, pero también de la derecha venezolana y que domina el Parlamento, y que simple y sencillamente su único objetivo es sacar al madurismo del poder y obviamente el proyecto bolivariano. Esa no es la solución, obviamente la exhortación es que se sienten a hablar, aunque yo creo que definitivamente hay que reformular un nuevo calendario para definitivamente convocar una nueva jornada electoral para que se alineen las fuerzas políticas en Venezuela y podamos entonces tener una renovación del mandato y un nuevo gobierno. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros.